¡Vamos! ¡Vamos! Denia tierra, si es la tierra Llega de Dios Pira nuestro altar Pura nuestro amor Mocanos a Jesús Danos tu bendición Como los indios en otros tiempos necesitamos saber que estás curando el alma de nuestro pueblo que se desangra en su identidad En tu silencio y entre tus manos caben las penas del amor y amor vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra luz carita de hogar, manito de pismo, Jesús de los amados, del viejo yaguarón no son tierras sin valiendas, llena de Dios, ir a nuestra pata, ir a nuestro dolor mostranos a Jesús, danos tu bendición Parabéns, parabéns Eduardo Ahora voy a llamar al palco Morena Flor para entregar un troféu de agradecimiento a nuestros invitados Aplausos 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 Aplausos